¡Ahhh! 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 ¡Ojala trabajo te estáis ronchima! ¡Casi me caigo también allá! ¡Mira! ¡Y me atrón que hay que hacerle un poco! ¡Y me atrón que hay que hacerle un poco de suerte! ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Así me pongo para que las chicas me miren! ¡Las chicas me miren! ¡Y me atrón! ¡Y me atrón! ¡Ojala papá! ¡Trabajo en la chura y gato! ¡Papá! 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 Para mí yo decidí trabajar en tu país ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Ohy! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! ¡Papá! Yo necesito un personal! ¡¿Hay trabajo, mami?! ¿Por qué vamos a trabajar? ¡Oy! ¿Pero! ¿En qué vamos a trabajar? ¡Per', igual toma limpio a mí ¡Estimbre! ¡Oh! ¡No hay tomas När rivers! ¿Ok? Mmm. ¡Yapi! Tal vez eléctricas ñotas pasaron unos años. ¡Oh, mamá! ¡Ah, por ahí! Me cosen ahí, Yaapi, oye. Y lo armas chistes. ¡Octape a tope! ¡Chai, Yaapi! ¡Ah, hola! Muy buenos días. ¡Papa, buenos días! Muy buenos días. Sí, estamos necesitando un personal para la fábrica de galletas. Están con tiempo libre, pero para poder trabajar. Porque acá se trabaja bastante duro. ¿También? Ok, mi nombre es Julio, entonces... ¡Ay, papá! Yo voy a preguntar, Marina. Marina. ¡Ajá! Mucho gusto, Marina. ¿Su hijo? Mecino. Mecino, mucho gusto, vecino. Entonces, vamos a pasar al segundo piso para hacer una pequeña entrevista. ¡Papá! ¡Gracias, trabajo! ¡Papá! Sí, pase. ¡Gracias, papá! Ahí está, pase. Ahí va al segundo piso. Bueno, estamos en la área, en la primera área de la recepción de materia prima. Como vemos, ahí están los sacos para poder usar toda la producción. Mami, todo esto voy a cargar yo. ¡No, no, no quiero! ¡Yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me voy a ir! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero! ¡Ay, papá! ¡Papá! Y antes de poder iniciar, quería presentarles a mi hermano. ¡Ale, hija, papá! Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. ¡Papá! Gracias, trabajo, te fui yo antes, papá. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Gállate! 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 Mi nariz me he chancado! ¡Gállate, ya está limpio! ¿Qué tiene que quie? ¡Ya hay que unleña limpio! ¡Tague más ñato me vuelvo! ¡Sí! ¡Viva! ¡Y ahora! y este es el amasado 10 minutos 15 minutos ya va a salir hay que pasar acá por acá acompañarme acá le van a ayudar a la compañera cierto y me warme está en la chica cuando finja con yo de verdad ¿Dónde voy a trabajar Zenito? Es el horno. Es el horno ahí está con dos puertas. Mejor voy a ir a ayudar a mi mamá. Y si no, iríamos para que encajone las galletas en todas las cajitas pequeñas y luego las cajas grandes. ¡Está quemando! Qué joven, mira, así agarramos las galletas, mira, agarramos, así contamos de cinco en una, dos, tres, cuatro, cinco, pero siempre viendo, realizando así, porque a veces podría venir tres nomás o dos nomás o vacío. Acá, mira, así ponemos por acá y luego agarramos otros cinco, mira. ¿Así pudieras hacer Zenito? Claro, así nomás, mira, otros cinco, agarras acá, otros cinco, ya, son acá, cinco, diez, quince haciendo, acá entra treinta. Treinta. Claro, treinta, mira, así lo cerramos, mira, así, y ahí, de acá, luego así, lo ponemos para acá, así, a ver, vas a probar, eh. ¿A cuánto, cuánto? Cinco, cinco en cinco. Ya, 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 ya he entendido, ya. Ya te dejo trabajando, ya. Ya. Voy a estar viendo las otras áreas. ¡Mami! ¿Qué me está pasando? ¡Mami, ya me está ajustando esta chamba! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Esto, esto, me está pasando por falta de alimentación, pe. Me he hecho mi mamá, pe. Me he hecho mi mamá, pe. Me he hecho mi mamá, me he hecho coles nomás. ¿Ah? ¿Me han hecho ya? ¿Cómo lo cobro, pe? No, mami, quema ya. Venga, vaya, jamás. Sí, 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 sí. ¡Ay, me he hecho cinco, eh! El señor me ha dicho, hijito, vas a poner cinco nomás, y en total va a ser treinta. ¿Allí en tu me colocaron? Sí, mami. ¿Me está tomando? ¿Me ha hecho arma? ¿Qué tal? ¡Ay, papá, ay, ay! Sí, no yo era siempre. ¡No, me he hecho tu armas y calma! Ya, que vamos a hacer, mamá? ¡Acas mí, a muchas! ¡Uy! ¡Ay, oraz fighter! MBelido, aca sos. ¡wen, pues, aún menequ bar id&y aguacar ahí enpJe. . Es que necesitan trabajar. Necesitan trabajar. Oye, ¿porque mamá me invita a una bella? Mamá me recomienda, ¿no? ¡Para! Ya un cachcante. Ya sabes que ya... Mi uja, no sabes. Mi uja, no es jefe cachcante. ¿És? No es jefe, un cachcante, mi uja. Pero... ¡En serio! Yo soy un hombre que me convierte en la escuela. ¡Ama, no! Yo soy un necesario. Marenita, yo te he visto en trabajo. Tú eres jefe, ya pues, dame chambita. ¿Trabajaste con mi uja? Sí, pues, Marina. Ya, ahí viene a trabajar. Pero quiero como gerente, ¿ah? Es la gerente, oye, gerente de perro, chanujo, como cachcante, ya. ¿Tú vas con el horno? No, ¿de dónde es horno? Bueno, pues, ¿qué te ha hecho? Hazme el pollito, dice. Ya. Ay, me haces pinche, guapo, guapo. Uy, se salió un chame, ya. Uy, jame. No, jame, jame. Chay, pero me hicieron ya casi. Uy, chicas, me perejí, nada. Se trae, ya. Ya. ¡Uy, jame el barba! ¡Tragaste, jame, ahora! Uy. Jame el barba. Cu tacto, estoy guapo, la fiesta, le paraitetoLE, le這是 guapo. ¿Saluda, bien el barba oita? Ha, chay, ya, le paraje de para usarlo , realmente derecho. Todo el distinguished is que tienen laachta, me voy a dolar para trabajar, hay problema que tienen la �japos, ¿no, dame? Deja marketplace, le barba pais. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Apure! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Apure! 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 ¡Papalle! ¡Disculpe! Sí, te quería ver Marina, porque me acaban de llamar y me han dicho que hay una persona que está mandando a todos. ¡Mana, papá! ¡Más bien yo! ¡Jajale! ¡Espera! ¡Susante que una jajale! ¡Bago, bajo! ¡Más bien yo! ¡Bibuya chiscane! ¡Discolpe, papá! ¡Disculpe, que más bien! ¡Esto, papá! ¡Ya pude! ¡Ya pizjado! ¡Y tú, en serio! ¡Jabar! ¡Echave! ¡Bibuya chiscane! ¿Para todos? ¿Para que puedan trabajar todos? ¿Entonces tú también trabajas Marina? ¡Sí, sí! ¡Trabaja! ¡Todos trabajan! ¡Todos trabajan! ¡Ah! ¡Ya lo voy a cargar! A ver, rápido chicos, podemos irnos temprano. ¡Papá! ¡Papá! ¡Muchicane! ¡Ya, señora Marina! ¡Para irnos rápido! ¡Ya, papá! ¡Ya, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Señora, ¿qué pasó con su hijo? ¡Veo galletas! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso no se hace señora Marina! ¡Papá! ¡Disculpe, papá! Ya, papá! ¡Cuándo va! Pero cómo no sup pero hay cargar muchas cosas pero... Everybody lo vamos a... ¡Ah! No, para miLugop! ¡Ah! ¡No! No. 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 Sí, mamita. Ay, papá, perdón. Pacho. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Sí, sí, papá, vamos, vamos.